cuando ahí está grabando la pantalla y vamos a ver aquí este correo que tengo a mi izquierda dice elige una forma de pago diferente para recibir los pagos para la redundancia o diga más pero no dice que a principios 2021 google google va a parar de realizar los pagos a través de western union para recibir los pagos de google adsense admod y google ad manager tiene que agregar o seleccionar un diferente método para recibir estos pagos entonces bastante sencillo y claro el mensaje le voy a enseñar cómo configurar esto lo primero es que usted tiene que tener un número de cuenta en un banco local dominicano obviamente y vamos a ver qué nos pide adsense para configurar la cuenta vamos a ir aquí a navegador yo tengo mi cuenta de adsense aquí que esa es la que yo tengo cobrando con república dominicana voy a la parte de pagos y aquí en la parte de pagos tengo western union como mi método de pago preferencial entonces yo tengo aquí configuraciones tengo a mi hermana cobrando pero voy a cambiar esa parte porque yo no quiero que ella el pago caiga a nombre de mi hermana voy a poner que el pago caiga a nombre mío porque voy a poner una cuenta mía como yo estoy aquí en francia era mi hermana que cobró ese dinero ahora yo voy a poner que la cuenta para recibir los pagos que a nombre mío para que haya una concordancia entre mi número de cuatro minumas mi nombre minuto en mi cuenta de banco y mi nombre aquí en en entonces volvemos aquí a la pestaña de pagos esta vez vamos a aplicar en manage payment methods que manejar métodos de pago aquí tenemos nuestro método de pago acordado como dice aquí western uno bla 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 y todo eso yo puedo editarlo poner como beneficiario mi nombre pero no en todo caso ya como no se va a utilizar esta yo voy a agregar un método de pago que va a ser wire transfer o una transferencia bancaria entonces aquí nos vemos con el formulario nombre alexis hidalgo mi nombre en mi en mi cuenta de banco ya sea así mismo alexis hidalgo no no yo creo que no tengo nada nada diferente nombre del banco vimenca banco vimenca banco vimenca vamos a buscar aquí banco vimenca bueno aparentemente se llama así mismo banco vimenca que van a recibir la transferencia todos los bancos tienen un nombre que es el banco que va a recibir la transferencia solo está verificando porque no quiero poner información incorrecta ok banco vimenca no veo que dice sea no veo que dice nada esta bien entonces SWIFT BIC esto es un nombre que identifica el banco que va a recibir la transferencia todos los bancos tienen un nombre que es un identificador como dice aquí dice bank identification code veis entonces para el banco vimenca yo google en internet y me dice que es vimedo sd es el identificador del banco vimenca entonces como yo lo encontré yo no recuerdo como lo encontré yo creo que fue en internet que yo busqué vimenca swift bice ok ahí me salió y en una aplicación parece una página que se llama transferwise ahí me salió el swift code vimedo sd es el que yo voy a poner aquí yo sabía que yo lo voy a encontrar en algún lado y luego el ivan que pasa que el ivan es un número de identificación bancaria internacional cada número de cuenta tiene un número bancario internacionales ese código el banco te lo tiene que dar si yo entré a mi cuenta de vimenca por ejemplo yo tengo los screenshots que yo tomé aquí para mostrarles en mi cuenta de banco vimenca yo entro tengo aquí mi cuenta de banco vimenca pueden verlo ahí entonces aquí tengo mi número de cuenta cuando yo le doy aquí donde dice número de cuenta me sale esta pantalla y aquí yo puedo ver la cuenta regional por lo que ellos también le llaman el ivan entonces ese ivan resulta que yo lo copio aquí lo pego allá y me tiene que funcionar así que vamos a ver el ivan entonces yo lo copio aquí ya yo lo tenía aquí en mi portapapeles me lo reconoció ahí también y ahí tenemos todas las informaciones necesarias entonces algo que hacía falta como usted calcula esto si no le sale en la cuenta de su banco como usted calcula eso usted va aquí a buscar en google y van calcula entonces usted va a entrar aquí y le va a pedir por ejemplo esa no me gusta ser muy fea vamos a entrar aquí a ver si me sale aquí ok aquí yo elijo república dominicana el código del banco como se lo dijo ahorita el swift code número de cuenta le da a calcular y ahí le va a salir su ivan lo otro que usted puede hacer yo puedo mostrarle ese número usted no va a hacer nada con ese número a menos que me quieran transferir dinero que yo lo coge todo lo transfieren entonces entonces van a coger este número de ivan y usted puede chequearlo en alguna página que hay por ejemplo usted puede entrar a una página y usted puede poner o hay una página ivan cheque o que usted lo pone ahí y le da a chequear por ejemplo y ahí le va a decir que el van es formato está correcto las transferencias son correctas y la longitud del ivan para la república dominicana también es correcta yo creo que para la república dominicana son 28 y para otros países son 30 en este caso ahí si ustedes lo cuentan hay 38 caracteres y bien ya estamos ready tenemos el ivan tenemos todo lo necesario lo solamente le damos a guardar el banco intermediario de que ask your bank yo no sé si es necesario pero yo lo voy a guardar y ya tengo mi método de pago para transferencia de este west desde perdón desde adsense desde mi cuenta de youtube hacia mi cuenta del banco bimic así que nada señor un vídeo relativamente explicativo es básicamente un tutorial si le gustó denle like comparte si usted cree que le puede servir a alguien más y no olvides suscribirse a mi canal para más vídeos de todo ti hasta la próxima y